A baila Víctor ¿Qué dice? A baila Víctor ¿Qué hace daño por doquier? ¿Ahora quién pintará tu cuerpo? ¿Ahora quién pintará tus labios? Tantos labios que has besado Ella ni te acuerdo No seré más el imbécil Sácame ya de tu lista Bórrame de tu recuerdo Ella no me importa Ella no me importa Y vas a llorar Y vas a sufrir Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar Y no estaré para ti Saludos a la señora Meca Rodríguez Bien, regresamos aquí La cosa de Varrito La de José De Mima Y de todas Sus muchachitas De negro Guachito Guachito De la espía Allá Estoy muy gordo Después ¡Ajá! 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 Pa' que invita a la novia 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 ¡Adiós! 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 ¡Ay, Concordia! ¡Quiérase yo a ustedes para vivir así sabroso! ¡Dios me los bendiga! ¡Adiós! 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 ¡Y olvidarme de las deudas! ¡Adiós! 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 Toca, 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 guayo Toca, 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 de la estrella Toca, 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 guayo Toca, toca, de la estrella ¡Adiós! ¡Repítelo! ¡Vamos a repetirlo todito! Yo lo voy a repetir primero y ustedes se lo van a grabar A ver, va ¡Vaya, guayo! Toca, 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 guayo Toca, toca, de la estrella Toca, 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 guayo ¡Adiós! 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 ¡Viva la vida! ¡Adiós! ¡Viva la vida! ¡Al partir, Juan! ¡Al partir! ¡Y querido! ¡ любой periodista! ¡Aimeraисс! ¡Y, metod видео! No presumas tan segura que puedes tenerme No es tan fácil, vas a ver ¿Quién la ve tan linda? No imaginas que aquí llevas a la cima Fácil lo dejas caer No pretendas que con tus mentiras Que me amas, que no me olvidas Yo no te vuelvo a creer Ahora revisa tu lista Busque quien te dé un osita De la infiel protagonista Pero no me busques Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar Vas a sufrir Y ahora que sufra Porque quien no quiso cuando pudo Ya lo verá Y ahora que sufra Porque quien no quiso cuando pudo Eso es así Lo que pasa es que ella no se dio cuenta que el hambre va Pero a veces vuelve bien hecho ¡Eh! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, eh! ¡Eh! ¡Tremendo Concordia! Un artista con toda esa energía Con todo ese carisma Y ese cariño que le brinda a cada uno De sus seguidores en el escenario Compartiendo el gran Martíngelías Y Juancho de Lespriella ¡Gracias!